Una ola de calor intensa abraza nuestra región con temperaturas sobrepasando los 105 grados, algo que muchos buscan escapar. Algunos visitan los lagos. Otros optan por mejor quedarse en casita para relajarse, pero no todos pueden darse ese lujo. Algunos tienen que trabajar en medio del calor, como este hombre dedicado a la construcción. Una protección, además de pesada, los deshidrata y eventualmente convirtiéndose en agotamiento de calor hasta dar con insolación si no toman las precauciones y pone atención a los síntomas. Otra de las cosas es saber algunos de las señales, los síntomas sobre el calor. Está sudando mucho porque se está trabajando mucho, se siente mareado, se siente medio débil, agotado. Según Cal OES, la Oficina de Emergencia del Estado, alrededor de 20 personas mueren cada año relacionadas al calor extremo. A pesar de esto, en nuestra área, centros de enfriamiento no han abierto sus puertas, ya que según el Condado de Sacramento, las temperaturas tienen que sobrepasar los 105 grados tres días consecutivos. Expertos recomiendan realizar también chequeos a personas mayores que viven solas y nunca dejar a un pequeño o mascota dentro de un carro. Y no solo basta con hidratarse, sino también de cuidar la piel usando un bloqueador solar para prevenir quemaduras y recuerda también de proteger a sus mascotas. En Sacramento, Susana González, Somos Noticias Telemundo.